Gracias, en efecto licenciado Romero, me acompaña Jorge Lanza, uno de los dirigentes del transporte. Un video donde dan un ultimátum de unos supuestos extorsionadores, aunque ya la policía también está dando hasta recompensas y se da con ellos. ¿Qué significa, por qué estos mensajes y por qué estos disparos de advertencia sobre todo? Sí, bueno, gracias por la oportunidad que nos brinda Alex. La verdad es que esta gente acostumbra, así como los teléfonos, ahora como lo de los teléfonos, está más arriesgado, están tratando de amedrentar con armas, disparando a los vehículos, como se ve en ese video, para atemorizar a los dueños y de esa manera prácticamente exigir lo que ellos quieren. Yo creo que es sumamente difícil la situación que estamos viviendo en este momento. Debe de haber un redoble de esfuerzo de parte de las autoridades. Yo creo que la policía la han dejado sola. Y si no tiene los elementos o las herramientas necesarias, va a ser sumamente difícil que podamos tener resultados positivos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Bueno, lo que esta gente busca toda la vida es dinero. Aquí no nos perdamos. Ellos lo que quieren es más dinero y nosotros honestamente ya no tenemos donde darle. Como le decía a Extra Cámara, sale más barato de repente entregarles los buses y que no tengan algo ahí para vivir a nosotros, ¿verdad? Porque no podemos ya hacer más. Es sumamente difícil la extorsión que tenemos y estos tipos que ya se acostumbraron a vivir a costillas de los demás. Culmino, ¿cuál es la petición que harían las autoridades? Bueno, lo que siempre les digo, ¿verdad? De que aquí hay que hacer una policía investigativa que llegue hasta el fondo, que agarre los cabecillas, no la pirracha. Porque agarrando la pirracha siempre tienen ellos elementos para seguir contratando quien recoja la extorsión. Y esto está en la de no acabar si seguimos de esa manera. Agradecemos a don Jorge Lanza, dirigente del transporte, hablando para Noticieros hoy mismo. Lic. Romero, con usted de estudio.